Acá venía Zepelini, rebota la pelota, entró el Mota, ¡alerco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! Apenas comenzado el partido, entró dormido, deportivo, abandonado en el amanecer del fútbol. La pelota le quedó primero a Zepelini, y aparece el Mota Gargano de afuera del área, sacando un gran remate abajo. Nada que hacer, pero arquero Lerda, al minuto de comenzado el fútbol, gana Peñarol en homenaje al Bola Lima. Apenas comenzado el partido, jugada por derecha, centro, y en el rechazo, primero Zepelini, después otro rebote, y entró la zurda del Mota Gargano, tres de dos, gana el Mancha, gana Peñarol, Peñarol uno, deportivo, abandonado cero. ¡Fútbol Centenario! Y eso es lo que pasa cuando tenés jugadores clase grande en tu equipo. Volvió Rargano, señoras y señores, el amo y señor de la mitad de la cancha del conjunto de Negros, jugada por derecha del conjunto de Negros, y en el rebote, apareció el zurda notable de Guardia Rargano, para poner en ventaja al conjunto de Negros. Hay tiro libre, atención frontal, está el Canario, está Piquerés, a ver quién le pega, hay tres de Peñarol en realidad, está Zepelini, va el Canario, el Canario, el Canario, el Canario... ¡Golazo! 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 De Peñarol, el Canario, el Canario, Agustín Álvarez Martínez, a lo Pablo Javier, a lo Bencoechea, veinticinco, treinta metros, inatajables para Lerda, aparece el Canario, transformado en Pablo Javier, en Pablo Javier Bencoechea, gana Peñarol, Peñarol dos, deportivo, abandonado, cero cuarenta y tres minutos, Pablo Javier, el Canario, Álvarez Martínez, Bencoechea... ¡Fútbol Centenario! Tremendo, tremendo tiro libre que patina Agustín Álvarez Martínez, el Canario, el goleador que tiene Peñarol, notable derechazo sobre el palo izquierdo de Danilo Lerda, imposible para el arquero deportivo mal donado, Peñarol le tiene la ventaja, ¡Golazo de Agustín Álvarez Martínez! Va a haber tiro libre, tiro de gira que va a tomar Peñarol, debí decir, está Hagelmacher, va también a buscar la pelota Álvarez Martínez, gana Peñarol, está cómodo, doble contra cero sobre el deportivo mal donado, centro, al área, ¡y cabezazo con el contra! ¡Gol! Peñarol, de Peñarol el tercero, después del centro, al área, Peñarol aparece para liquidar el compromiso, cuando decíamos que el conjunto Mirasol estaba cómodo, que ya no podía, deportivo mal donado, con el conjunto Mirasol, que no podía descontar, se queda festejando, Cristian Oliveira para mí fue en contra de Varela, pero bueno, me quedé con el festejo de gol del futbolista de Peñarol, el tercero, claramente, gol en contra de Varela, gana el mancha, gana Peñarol, Peñarol tres, deportivo mal donado, cero, veinticinco minutos en contra, Joaquín Varela. ¡Fútbol centenario! Que baja definitivamente la presión del encuentro, liquidado el partido aquí en el campeón del siglo, Peñarol de Rosa, tres a cero, deportivo mal donado, marcó mal el conjunto del este, y encima, se hace el gol en contra, lo festeja Olivera, pero goles en contra, Peñarol golea, liquida, y ahora sí, juega tranquilo. ¿Qué hace? ¿Qué trae Peñarol? Después de haber heredado, por ejemplo, al amigo Toretto Nahuelpán, que no tiene nada que ver esta directiva, obviamente, va a tener que reforzar ahí, porque si no se le complica, no puede solamente el Canario con todo, acaba Peñarol, media vuelta de Canario, tremendo, 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 ¡Gol! ¡Tremendo, tremendo, tremendo el Canario! ¡El Canario, Agustín, Álvarez Martínez, extraordinario! ¡Pasa por un gran momento! ¡Había hecho un golazo de tiro libre! Y ahora, y ahora elegir cuál de los dos es el mejor. ¡Se besa el escudo! ¡Golazo extraordinario! ¡Monumental! ¡Soberbio! ¡Magnífico! ¡El Canario! Después que vino el centro al área, la bajó, la media vuelta, ¡extraordinaria! ¡La pelota pega en el ángulo! ¡Se mete al fondo del arco! ¡Notable, media vuelta, golazo! ¡Del Canario, Agustín, Álvarez Martínez, Peñarol, 4! ¡Deportivo, Valdorado, 0! ¡Con un Canario, con un Canario! ¡Jugando, jugando a lo Messi! ¡Gana Peñarol, 4-0! ¡Fútbol Centenario! ¡Cecenario es tu radio! ¡Lo dijo Nacho recién! ¡Tremendo, tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡La verdad! ¡Un desastre fenomenal! ¡A ver! ¡A ver! ¡Daniero López! ¡A ver! ¡Se dio vuelta a la pudriola! ¡Tremendo lo del Canario! ¡Que se reencontró con el gol! ¡Y! ¡Estaba más de uno! ¡Una bestia! ¡El Canario que tiene Peñarol! ¡El coño de un Canario que una vez más le da una alegría a todo el pueblo carbonero! ¡Grenzo! ¡Gracias! 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 Gracias.